... Alonso Martínez arranca con el Nacoriño, este es el caballo del Nacoriño. El ejemplar de la cuadra Nacori Grande, el orgullo del Nacori Grande, el Nacoriño. La Coqueta, Fernando Martínez, el Chetos. La Coqueta, el Nacoriño, Alonso López, Alonso. El Nacoriño contra La Coqueta. En La Coqueta, Alonso López, arranca Alonso Martínez. Alonso Martínez es el jockey del Nacoriño y arrancará por el carril derecho, carril de para, La Coqueta. Carril izquierdo. Distancia de 252 metros. Allí va el caballo, ya va la yegua y con esta imagen a los chutis, que gane el mejor. ¡Van adentro! La Coqueta, carril izquierdo. ¡Y arrancan! Pura yegua, pura yegua. ¡Pura yegua! ¡Pura, la yegua, la yegua! ¡La yegua, la yegua! La yegua, la yegua. ¡Señora! ¡Rosalita Divina Mujer Hermosa! Que perfumas como aroma de jazmín El color de tus mejillas es de rosa Y de tu boca brillan perlas al reír Son tus ojos las estrellas que iluminan Mírame otra vez que tus hijos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con... 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 Tantos años de soñar con...